Hola a todos, bienvenidos a Digital Academy, nuestra academia de italiano. El día de hoy tendremos nuestra primera lección y aprenderemos los pronombres en italiano. En español conocemos los pronombres como yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, ellos son. Bueno, en italiano es yo sono, tu sei, lui e, lei e, loro sono, voy, pero para verlos con más claridad tendremos un ejemplo con cada uno de estos pronombres. Pero lo que ustedes tienen que hacer en su casa es que después de que yo dé el ejemplo con este pronombre, ustedes, con ese pronombre ustedes también traten de crear una oración en español y en italiano para practicar. Yo sono Pedro, yo soy Pedro, sono en la escuela, Estoy en la escuela, sono felice, soy feliz. En italiano la C y la I junta no suenan en español como C, como felice, no, no como Che, felice. Tú sei Felipe, tú eres Felipe, tú sei a casa tua, tú estás en tu casa, tú sei arrabbiato, tú estás enojado. Entendrán cuando aparece la doble B suena como una V más larga, arrabbiato, igual la doble T suena como una T más larga. Él es mi profesor, lui e, il mio, enseñante. La G y la N junta suenan en español como la Ñ. También podemos decir la oración sin nombrar el pronombre como e il mio, enseñante. Como decir, es mi profesor, pero sin recalcar que estamos hablando de él. Él está triste, lui e triste, o e triste. Él está en un edificio, lui e in un edificio, o e in un edificio. Ella es mi hermana, lei e mia sorella. Aquí vemos la doble L, la doble L en el término no suena como la doble L en el español. Suena como la L normal. Sorella. Ella es alta. Lei e alta. Ella es blanca. Lei e bianca. Nosotros somos tus amigos. Si amo y tu hoy amici. Nosotros estamos contigo. Si amo con te. Nosotros estamos en la fiesta. Si amo a la fiesta. La palabra voy es como el ustedes. Lo que en el español de España es como el vosotros. Entonces en oraciones podemos usarlos como... Ustedes son geniales. Voy siete fantastici. Ustedes me agradan. Mi piachete. Ustedes asisten a la iglesia todos los días. Voy andate inquiesa tutti y orni. Ellos son malas personas. Loro sono persone cative. Ellos están en la oficina. Loro sono in oficio. Y bueno, esta es nuestra acción de hoy. No olviden practicar lo que yo he aprendido. Y siempre recuerden que solo es imposible aprender un idioma si yo no doy por vencido. Los quiero. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video